Jenny, solista y miembro de Blackpink, está recibiendo elogios por sus inteligentes técnicas de marketing. Recientemente la idol dio a conocer su regreso como solista en un nuevo videoclip en el que pega un anuncio desprendible en la pared con la frase llamando a todas las chicas guapas, mientras que su sitio web Jenny está impreso en las pestañas de dicha hoja. Esta frase inmediatamente llamó la atención de su compañera de grupo Jisoo, quien no tuvo reparos en responder al llamado de chicas lindas con un emoji de mano levantada. Muchos fandoms tuvieron la misma idea y rápidamente se pusieron a trabajar para insertar a su celebridad elegida favorita en la narrativa de la chica guapa. No solo los fans del K-pop se adentraron al marketing de Jenny y probaron esta tendencia, sino que también los fans de actrices o artistas occidentales siguieron el ejemplo y se unieron también a esta tendencia creada por Jenny al difundir la noticia de su regreso en solitario a todos los fandoms del K-pop o los fandoms de cualquier artista en general. Los fans de la idol no pudieron evitar elogiar el genio del marketing de Jenny, ya que realmente debió de haber pensado que este marketing de llama a todas las chicas bonitas le funcionaría muy bien y así fue.